Me gustaría verte Como por casualidad ¿En qué bolsillo te esconde esta ciudad? Alguien te tiene esta noche Alguien te quiere Alguien te puede Alguien te quiere No soy yo No, no soy yo Alguien te tiene esta noche Alguien te quiere Alguien te puede Alguien te quiere No soy yo No, no soy yo No puedo dormir Algo me está pasando Estoy cayendo No, no llego a caer Alguien te tiene esta noche Alguien te quiere Alguien te puede Alguien te quiere No, no soy yo No, no soy yo Voy a cambiar la vida Voy a mezclar los colores Con el lápiz Voy a cambiar la vida Es que estoy de bajón Y te mojé Y te mojé Y te mojé Y te mojé Gracias.